A esta determinación llegó el juez de garantía tras haber escuchado la forma en que se vieron los hechos el pasado 5 de julio en el exterior de un centro comercial en la zona centro. La gente del Ministerio Público le hizo saber al juez que la víctima denunció que el hoy imputado le exigió el dinero a todos los parqueros del lugar. El presento culpable rindió su declaración ante las autoridades ministeriales y en ella mencionó lo siguiente. Me acerqueé con el parquero. Como andaba muy tomado, más o menos me acuerdo que le dije que la cuota. Después de ello, el hoy acusado se retiró con la amenaza de que iba a regresar más tarde para tomar una unidad del transporte público y justo en ese momento lo detuvieron agentes ministeriales que previamente habían sido informados de los hechos. Viero TV, Informa. Informa.